Va a entrar el balón en actividad, tocó Díaz, centro al área, golpe de cabeza, rechazando Oscar Quiñones Facundo Martínez, ensayó el centro, el balón lo sobra Díaz La toca nuevamente para Facundo y la pelota es desviada Presta de derecha, la mete por bajo, viene Díaz Díaz por derecha para Leighton, Darlin Leighton, golpe de cabeza Sigue Burbano, buena pelota para Andrade, para Burbano Viene Andy Burbano, pelotazo bajo Sin embargo jugamos con Bar, centra Facundo, la pelota que la mete de cabeza Ordóñez, sigue Rivas, ganó Rivas, remató Y aquí lo detiene, aquí es cuando lo sostiene al defensor Viene a buscarla Colman Saca Rivas, no es la primera vez que hace Martínez también como hombre poste, ahora sale Facundo, sale Facundo, ganó Facundo Se va Díaz, qué lindo pase para gol, puede venir el primero, salvó Silva Equipo de la Universidad Católica, centro al área, gana Bordóñez Sigue Facundo, se fue como extremo, miren ustedes cómo quedó atrás Andrade, tiro centro para gola Antes había aplicado un cambio de ritmo, aquí para la pelota Lo deja en el camino, lo vuelve a dejar y luego ya saca ese centro Levanta Díaz, pelota en el área, golpe de cabeza, ganó por arriba Carla, allí Rolando Silva, mete la pelota, balón que se va Adentro, golazo, golazo, golazo de la Universidad Católica Decisiones que arrancan con una salida en falso del lateral Luego una salida más en falso del portero Porque quién mejor para definirlo de esta manera, con un lujito, con sombrereando Coronel, Coronel en cara, Coronel en cara, penalti Ganó en velocidad, hay amarilla para Ordóñez me parece Incluso claro, está cortando, lo toca Allá por Burbano, toma carrera, atención, viene el remate Gol Robert Burbano, la colocó muy bien, la carrerita clásica del 10 Fluminense Los defensores rompió la línea el jugador Coronel, nació la jugada y desde los 12 pasos Carabalí, el centro de Anangonó, la pelota al área, despeja Orense o no, terminó el partido, no va más